Fijaros qué panorama ante mí, dos recetas del copón de aviñón. No os mováis del sofá, importante, no os mováis del sofá, porque en un segundo arranca una nueva edición de Robin Food atracó una mano armada con dos recetas imprescindibles hechas con restos. Robin Food Bienvenidos a Robin Food atracó una mano armada. Ya me estáis viendo, ahí estáis viendo un arroz dominguero impresionante y ahora la cámara está yendo a una torrija de suizo, una torrija de suizo recién hecha con una cáscara de limón y con una crema fría. Fijaros qué dos platazos vamos a hacer hoy. Yo creo que en todas las casas se come un arroz los domingos, o en casi todas. Y esta no tiene nada de particular, no vamos a tener que rescatar la ruta del arroz valenciano que trajo un cuñado de Benifayo y no sé qué historias, sino que lo que vamos a hacer es un arroz dominguero como se ha hecho toda la vida, con restos, con un cacho de, una chustarra de chistrona que hay por ahí, con un poco de carne de cocido que queda por ahí, con un puñado de almejas que quedan por ahí, de una meluza en salsa verde que hicimos. Todos esos restos se juntan y se hace una paella o un arroz del domingo del copono. Y luego un postre muy sencillo que toda la vida se ha hecho con pan viejo, pero que en Robin Food, como somos más chulos que un ocho, lo vamos a hacer hoy con bollos de suizo, con bollos suizos. Salid todos al reino de la escalera con vuestras sobras de la nevera debajo de la sobaquera y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de este programa singular. Luego volvéis todos al sofá, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de todo lo que va a pasar en el programa, porque hoy, como siempre, vamos a seguir haciendo cocina sin gilipolleces. ¡Viva las amas de casa! Que estáis ahí atentas, que tanto nos queréis. ¡Viva Rusia! ¡Rabin Food! José María Busca y Susi, auténtico campeón. Hemos hablado mucho de José María Busca y Susi en este programa. Y entre otras cosas, bueno, una de las alegrías cuando hablé de José María Busca y Susi es que en alguna ocasión me ha escrito alguna de sus hijas para darme las gracias. Y es verdad que José María Busca y Susi, bueno, pues fue uno de los grandes divulgadores de la cocina vasca. Yo lo he leído desde que soy muy chaval, porque es verdad que su bibliografía es muy interesante y uno se reconoce, bueno, pues en la literatura de José María Busca y Susi. Yo creo que es fundamental para cualquier vasco o para cualquier ciudadano que le interese la gastronomía de este país leer la obra de José María. Y entre otras cosas, descubrir cómo él dice en obras como esta, que los vascos nos hemos dado a comer arroz. Él escribía eso, bueno, en aquellos años, en los que José María Busca y Susi estaban en su máximo esplendor. Y es verdad que el recetario vasco fundamental no alberga esas preparaciones de arroz que él decía que se solían dejar para el arroz de los domingos. Y por eso, en homenaje a José María Busca y Susi íbamos a hacer un arroz dominguero. Un arroz de domingo, pero de los de toda la vida. Por aquí ha pasado gente que ha hecho paellas deliciosas, como Sergi, que acordaros que es el jefe de cocina, el jefe de, perdón, de carnes de Martín Beresetegui, que nos hizo una paella deliciosísima, o incluso Quique de Acosta, perdón, que nos hizo un arroz a banda, que son programas que podéis volver a recuperar y podéis ver en el blog daviddejorge.com. Pero es verdad que hoy vamos a hacer, yo creo que es un arroz fundamental, un arroz sin chorradas, un arroz que se lo viera un levantino, seguramente nos daría un cachiporrazo, pero que es el arroz que yo creo que se ha comido toda la vida, por lo menos en este país. Y es el arroz que yo he disfrutado cuando era muy crío, tanto en casa como en las tascas, a las que mis padres me solían llevar a comer los domingos. Pues para hacer este arroz hace falta, bueno, pues un buen puchero, un buen caldero, que lo tengo ya bien, bien caliente en un fuego muy intenso. Me hace falta un buen caldo, que lo tengo aquí, que puede ser tranquilamente un agua con una pastilla, una pastilla de buena calidad, que las hay. Y si no, si tenéis la suerte de tener tiempo como para poder hacer un buen caldo, o los hacéis en cantidades industriales y los congeláis, bueno, pues lo tenéis bien, bien caliente y bien cerca de la cazuela. Luego me va a hacer falta un poco de lomo de cabezada de cerdo, que lo veis aquí, fijaros qué precioso está la cabezada de cerdo, esta cabezada preciosa que es verdad, yo creo que es, bueno, pues una de las partes más chulas de la cinta de lomo de cerdo fresco. Son dos o tres músculos juntos, a cada cual más tierno, y es verdad que el lomo de cerdo, bueno, pues está riquísimo, fresco, hecho a la plancha con los pimientos, o rebozado metido en una salsa, o por lo menos a mí me pasa que cuando como un lomo curado de esos ricos, a mí los lomos que más me gustan son los lomos curados de cabezada, que son lomos súper sabrosos y sobre todo muy fundentes. En este caso es una cabezada fresca y la que tengo cortada, bueno, pues en dados de tamaño medio o pequeño. Entre otras cosas porque es una paella, bueno, un arroz de domingo sin huesos, se coge uno una cuchara y no encuentran ningún hueso en toda la cazuela. Aquí tengo también unos trozos de pollo, de muslo de pollo, que está sin piel, están deshuesados y están cortados en pedacitos del mismo tamaño que el lomo de cerdo. Luego tengo, bueno, pues chistorra. Yo creo que no le ha de faltar una buena chistorra en este arroz, en este caso de nuestros amigos de Zubia, de Escorriaza, que son unos tigres y unos campeones, y hacen una de las mejores chistorras del país, por no decir la mejor chistorra del país. Y troceada, sobre todo, lo que vamos a conseguir es que cuando funda, suelte aquí todo ese jugo encarnado, esa grasita, que le va a dar un sabor muy particular a nuestro arroz. Además, hace falta meterle un poco de verdura, cebolleta, pimiento verde cortado también muy finito, puerro cortado fino, un poco de ajo picado también. Le vamos a meterle un poco de pimentón, a pesar de que la chistorra le va a dar ese gusto, bueno, pues a embutido muy, muy sabroso, el pimentón va a fortalecer todavía muchísimo más, bueno, pues ese gusto como a embutido que nos gusta tanto. Además, un poco de pulpa de pimiento choricero también de los amigos de Zubia. Vamos a meter un poco de salsa de tomate, que puede ser en conserva, una buena conserva, bueno, pues con buenos trozos y con buena verdura. Y luego vamos a meter unas almejas de estas arroceras, que están baratitas, unos mejillones o una historia así, y luego el consabido arroz. Que sabéis que para hacer los arroces, este tipo de arroces, a mí me gustan arroces de grano redondo, que sean porosos, y no hace falta ir a la tienda y comprar el típico saco de arroz súper caro, sí que con un arroz normal de grano redondo poroso, podemos hacer ese arroz con el que hemos disfrutado desde hace tantos, tantos años. Aceite de oliva, en el fondo, una buena, de un buen receptáculo, ya habéis visto, que tengo también unas cazuelas estupendas, importante que sea a una altura un poquito más alta, igual que una paella, podemos hacerlo en paella sin ningún problema. Y luego que tenga, bueno, pues una buena capacidad y que tenga un tamaño tan fabuloso como esta. Vamos a añadir nuestro lomo de cerdo hondados. Vamos a añadir nuestro pollo. También bien, bien troceado. Y yo creo que todos los que estéis en casa, estoy seguro que si hicierais memoria, y es un ejercicio que tenéis que hacer ahora, es recordar y decirnos en familia ahora mismo en el sofá, esa casa o esa tasca o ese merendero o ese lugar, a que cuando erais críos, ibais los domingos y os ofrecían una buena ración de arroz de domingo. En mi caso, eso ocurría en el restaurante, a la mera, de Onda Revilla, que me acuerdo que íbamos muy críos, ahí atrás había una parra preciosa, y era un restaurante en el que se comían callos, en el que se comía sopa de cocido, en el que hacían una ensaladilla rusa fantástica, hacían fritos, porque un domingo sin fritos no es un domingo. Mi padre se tomaba el vermú en la barra, y yo soñaba con unas bandejas así bastante hermosas de arroz de domingo, eran unas bandejas así que te ponían en el medio de la mesa, como para que te sirvieras y comieras lo que pudieras, y lógicamente me comía la bandeja entera. Y aquel sitio se llamaba La Alameda, de la familia Chapartegui. Estoy seguro que todos los que me estéis viendo desde Vizcaya o desde Álava, o desde cualquier punto del planeta, porque me consta que este programa lo veis desde muchos lugares, bueno, pues habréis dicho ese nombre de ese restaurante particular, de esa tasca, de ese merendero en el que os ofrecían. Estos arroces están tan ricos, que no se cuecen, bueno, pues en ese grosor que pide la paella valenciana, que tiene que ser un grosor fino, sino que suele ser la típica capa de arroz un poco hermosa, y es como hemos hecho el arroz toda la vida. Ese arroz que José María Busca y Susi decía, que era un arroz que se hacía normalmente con los restos de la semana. Y es verdad. Allá no también la chistorra. Digo que es verdad porque normalmente en esos arroces solían acabar las carnes de gallina del cocido, solían acabar esos pedazos de morcillo cocido, solían acabar esas vainas, esas judías verdes que andaban por ahí un poco en la nevera, un poco tocando la guitarra. Solían acabar ese gatillo de tomate que había hecho la madre para acompañar unos gofitos con arroz. Todos esos restos acababan en el arroz del fin de semana. Y no hay que arrepentirse de ese tipo de platos, porque parece que en este mundo todo tiene que ser como el mejor arroz del mundo, la mejor paella del mundo, todo es como súper técnico. Si hemos comido arroz de vinieros toda la vida, ¿por qué no nos vamos a enorgullecer de preparaciones como estas? Fijaros, ahora mismo en esa fotografía, pues de una paella, de una paella toda la vida, arroz de domingo, ahí la veis como sus pedazos de pollo. Luego el espectáculo que está ocurriendo aquí, pero que es ese espectáculo que va a pasar en un segundo del caldo en ebullición, que se ven ahí los granos de arroz, de verdura. Eso es un espectáculo. Yo me acuerdo en casa, cuando íbamos a misa y todo, y a la vuelta de misa llegabas a casa, mi madre había dejado el arroz haciendo, entraba sin casa y ese olor de saber que ha hecho la madre un arroz impresionante, ese olor que inunda toda la casa. Yo era feliz oliendo aquel, bueno, pues aquel perfume, ¿no? Y en concreto a mi madre le añadía un poquito de azafrán. Cuando hacéis un arroz de este tipo y queréis utilizar azafrán para darle un poquito de color al caldo, es importante que el azafrán se infusione. Hombre, normalmente la gente lo añade a los tropezones, luego echa el caldo y se acabó. Pero lo bueno es que una vez que el caldo está bien caliente, si queremos utilizar el azafrán bien, esto es un buen truco, es que una vez que el caldo ha dejado de hervir, añadamos las horas de azafrán al caldo y lo dejemos infusionar, como estáis viendo en esa fotografía ahora, como si fuera un té. Que lo dejéis infusionar y que lo abandonéis. Incluso es muy bueno que una vez que está ya infusionado, lo dejéis enfriar, lo tapéis y lo metéis en la nevera. Y en el momento que vais a hacer el arroz, vos vais a sacar el caldo de la nevera, que habréis visto que ha cogido una tonalidad azafrán precioso, amarillo, amarillo. Le dais calor, lo hirváis y de esa manera vais a utilizar las hebras de azafrán bien infusionadas, como siempre se ha hecho. Así que ya lo sabéis, si tenéis prisa, directamente lo añadís al sofrito y añadís el caldo encima y si tenéis tiempo, lo hacéis de esa forma que os he explicado, que es la manera correcta de utilizar el azafrán. Vamos a añadir, fijaros qué fondo, ya bien sofrito. Vamos a añadir las cebollitas bien, bien picaditas. Esto le hace falta muy poquito rehogado, porque daros cuenta que tengo la verdura muy, muy bien picada. Puerro picado. Si estuvieran pedazos más grandes tampoco pasaría nada. Pimiento bien, bien picado. Pimiento verde a mí me parece fundamental también en este tipo de arroces. Y luego el ajo picado. Vamos a amoderar un poquito el aceite, perdón, el calor. Del 0 al 12 lo tengo en un 8. Y le va a hacer falta una gota más de aceite. Suficiente. Sal. Y aquí estamos con el rehogado de un arroz dominguero, fijaros. ¿Cómo nos gustan los arroces? Yo creo que la preparación de arroz, no sé, más brillante de la cocina vasca seguramente será el arroz con almejas. El arroz con almejas yo creo que es un platazo fundamental, que en este programa lo hemos hecho en algunas ocasiones, de distintas formas, añadiendole unas buenas cargueras de merruzo. Lo hemos hecho solamente con almejas. Que sabéis que por un lado hacemos las almejas en el saberde, por otro lado hacemos el arroz y luego juntamos las dos preparaciones. Pero yo creo que es el arroz, bueno, pues más fundamental en nuestra cocina. Y es verdad que don José María Busca y Susi decía que en aquella época no era un producto muy frecuente en nuestro recetario. Pero poco a poco lo vamos incorporando, porque a mí me consta, por lo menos, a mí me encanta el arroz. Y yo creo que de toda la gente que me rodea, que son muchos, no conozco a nadie que no les fascine. Un buen arroz con una buena carne, con unas buenas almejas, joder, es que además se van a hacer tantas preparaciones de arroz. Y en mi caso yo creo que es, joder, pues una debilidad el arroz. Vamos a añadir un golpetazo de pimentón. Vamos a añadir, fijaros, ¿eh? Qué preciosa es la pulpa de pimiento choricero también. Vamos a dar unas vueltas. Fijaros qué chulada, ¿eh? Cómo se integra la pulpa de pimiento choricero. Cómo cae ese pimentón sobre el fondo sofrito. Empieza a coger este tono encarnado, que es el que luego va a envolver los granos de arroz. Joder, pues una tonalidad dorada preciosa. He moderado un poquito el fuego, ¿eh? Antes lo tenía muy bravo para dorar bien la carne. Y lo he bajado más o menos a un 8. Voy a añadir la pulpa de tomate, que mucha gente, joder, diría, joder, tomate en el arroz. Bueno, pues sí, pues yo le pongo tomate. El que no quiera ponerle tomate, que no le ponga. Fijaros, ¿eh? Fijaros qué sofrito. Lógicamente también para hacer un buen arroz es fundamental darle vida a un buen sofrito. Nos gusta el sofrito. ¿Cuánto nos gusta guisar con buen cimiento? Y el sofrito es el cimiento de cualquier construcción que se precie. Aquí estamos haciendo un gran arroz, que es una verdadera obra de ingeniería y no se hace falta un buen cimiento. Por eso estamos haciendo un buen sofrito. Vamos a pimentar. ¿Qué ves? Aquí. Hay un texto precioso en este libro que os he mostrado antes, que habla sobre la pimienta. Buscaré este libro, que está reeditado y es un libro maravilloso. Y aquí hay un texto sobre la pimienta y sobre otras muchas cuestiones abordadas por Busca y Sushi de una manera muy ingeniosa y sobre todo muy inteligente. Hablando de muchísimos productos, hablando de los bistrots, hablando incluso de la cocina japonesa, de las cocinas foráneas. Un auténtico adelantado a su tiempo, Busca y Sushi. Un campeón. Ahora que están tan de moda estos centros de enseñanza de gastronomía tan súper técnicos y todas estas historias, yo creo que es fundamental que la gente que empieza y la gente que empieza en este oficio y que quiere ser cocinero, yo creo que es fundamental que si por lo menos pisa esta tierra, lea toda la obra de José María Busca y Sushi. Y se reconozca en ella para poder construir un buen porvenir como cocinero. Importante el uso de buenos ingredientes para meter en la olla, pero también importante para el cocinero moderno la lectura de los buenos autores. Bueno, voy a añadir, fijaros, buen sofrito. Voy a añadir mi arroz. Voy a añadir unas almejillas estas que no están caras en la pescadería. Si queréis también podéis meter unos mojones como dicen en Vizcaya. Lo integramos y vamos a empezar a mojar con nuestro caldo. Fijaros qué fondo, ¿eh? Arroz del domingo, arroz dominguero. Podéis variar los ingredientes en función de vuestros gustos. Sabéis que aquí puede haber infinidad de verduras distintas, infinidad de carnes distintas, pero lo que no puede fallar nunca es un buen sofrito. Eso que no falle. Y lo que vamos a hacer es añadir bueno, pues nuestro caldo. Vamos a subir el fuego hasta un 12 potencia máxima. Y vamos a dejar que este arroz esté durante 5 minutos a potencia máxima a borbotón muy, muy fuerte y en cuanto pasen esos 5 minutos lo que haremos será bajar la intensidad prácticamente al mínimo que el borbotón sea muy, muy suave y lo dejaremos más o menos otros 10-12 minutos. No os olvidéis, ¿eh? 5 minutos de cocción muy potente, ebullición muy, muy fuerte y a los 5 minutos bajaremos la intensidad del fuego para completar el tiempo hasta otros más o menos 10-12 minutos. Vamos a rectificar el sazón de esta historia. Es mejor dejarlo un poco soso que no pasarnos de sal, ¿eh? Pero daos cuenta que dentro hay almeja y la almeja soltará mucha salinidad. Un poquito de sal pero un poco, ¿eh? Y aquí me quedo. Joder, qué bien. Arroz de domingo, arroz dominguero. Hemos hablado de José María Buscay Susi y hemos hecho un sofrito. Aquí estamos en Roaming Food atracado a mano armada. 5 minutos a fuego potente, 10 minutos a fuego suave y en un pispás tendremos un arroz del Copón de Aviñón. ¡Viva Rusia! Bueno, habéis visto, ¿eh? los últimos ya lamentos del arroz porque esto está ya súper listo. 5 minutos a borbotón muy fuerte como os he dicho antes y luego aproximadamente otros 8-10 minutos a cocción muy, muy suave y estos ya son los últimos lamentos del arroz. Lo que hacemos en este punto es dejarlo reposar. Yo creo que es fundamental en un arroz. Y además, más este que es un arroz dominguero. Hace falta que repose y que hunde toda la casa de ese aroma que tanto nos gusta y del que os he hablado antes. Fijaros, ¿eh? Impresionante. Sobre la mesa y cubrirlo con un paño. Esto es fundamental. Un paño y olvidarnos del arroz hasta dentro de unos 8-10 minutos más o menos. Que va a ser el tiempo que vamos a tardar en hacer unas torrijas. Torrijas, impresionante. Aceite de oliva en el fondo de una sartén. Y vamos a empezar a calentar ya el aceite para frir nuestras torrijas. Son unas torrijas de suizo. Fijaros, aquí tengo nata y leche que he puesto a hervir con una corteza de canela y una cáscara de limón. Ha hervido, lleva ya un rato apagado y esto está templado. Vamos a añadirle un poquito de azúcar para endulzar la mezcla. Suficientes a dos cucharadas de azúcar. Y aquí lo que vamos a hacer es sacar una corteza de limón parecida a la que hemos utilizado para infusionar nuestra leche. Porque aquí lo que haremos será freír las torrijas. Fijaros, este va a ser el baño de las torrijas. Aquí podéis añadir además de esa canela pues cáscara de naranja. Podéis utilizar si queréis esas vainillas rechonchas abiertas en dos y rascados sus granos. Pero bueno, vamos a hacer una mezcla de toda la vida. La que se ha hecho toda la vida en todas las casas. Es verdad que toda la vida en todas las casas también se ha utilizado pan viejo para hacer torrijas y no suizos. En este caso sabiendo que nos podemos permitir el lujo de comprar unos suizos dulces lo que vamos a hacer es rebanar sus dos esquinas para que le entre bien bien este baño de leche con la nata y con los aromáticos. Y lo que vamos a hacer es colocarlos dentro de unas bandejas de estas con un poco de profundidad. Fijaros, ¿eh? También si queréis podéis partirlos en dos. Lo que pasa es que aquí yo creo que va a quedar más chulo hacer unas torrijas redondas bien gordas en vez de partirlas en dos que nos van a quedar como más pequeñas. Pero bueno, si tenéis capricho de hacerlas más pequeñas en vez de hacerle estas dos zonas porosas para que chupe bien el líquido lo que hacéis es directamente las partís en dos y se empamparan por la zona del corte. Ya lo veis. Tengo además de mis aromáticos y de mi infusión de leche y nata y de estos bollos un poco de canela molida y un poco de azúcar bueno, pues azúcar moreno no es un buen azúcar moreno pero que con esto luego le haremos una especie como de rebozo. Y aquí tengo huevos porque es verdad que vamos a utilizar bueno, pues un par de huevos para rebozarlas. Antes de empezar a batir los huevos lo que es importante es lo que os he dicho antes si esta mezcla está templada y lo que vamos a hacer ayudándonos de un cazo esto no lo hagáis con la leche muy muy caliente porque entonces nuestros bollos de leche se quedarán como desintegrados. Es importante que la preparación hierva y luego que llegue pues a unos 60-70 grados o así. Fijaros, eh porque si al final añadís aquí la leche demasiado demasiado caliente el riesgo que corremos es que luego bueno, pues el bollo no haya Dios que lo coja que se quede demasiado blando y al final se queden como desintegrados en el fondo en este fondo lácteo que veis que es un fondo bien bien sabroso. Esto lo interesante es dejar unos por lo menos 10 o 15 minutos en remojo nuestros bollos dentro bueno, pues de ese perfume de la leche de la canela y del limón veis, por esas dos aberturas la leche empieza a meterse dentro del bollo y el bollo va a quedar bueno, pues muy 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 cremoso y luego lo que haremos será bueno, pues unas tonijas tradicionales como os he dicho pasadas por huevos y fritas en este aceite de oliva que ya veis que ahora mismo aquí está la escala de limón está dejando bueno, pues un gusto bien particular dentro de nuestro aceite de oliva a mí me suele gustar mucho cuando frío o leche frita o ese tipo de cosas añadir cortezas de cítricos bueno, pues al fondo de nuestras freidoras o de nuestras sartenes y es verdad que la torrija tradicional de toda la vida está muy sabrosa pero acordaros de esa torrija caramelizada que en alguna ocasión hicimos en el programa que hizo Martín de la Sateg y acordaros de esa torrija súper caramelizada hecha con briós con una crema de almendra riquísima que la estáis viendo ahí en la fotografía que es una torrija también imperial torrija impresionante no tiene nada que ver con estas torrijas de todas formas no os preocupéis porque las volveremos a hacer en el programa no os preocupéis las recordaremos estas son más clásicas es verdad como os he dicho antes que siempre se ha utilizado pan viejo y no bollo de leche pero esas recetas de la torrija caramelizada con briós con esa crema de almendra y con ese caramelizador que hace una costra súper súper dorada en algún momento las haremos no os preocupéis vamos a dejar que estos bollos cojan toda esa leche que hemos dicho que se empapen bien vamos a dejar ya vamos a bajar el fuego pues más o menos como un 3 o un 2 para que el aceite continúe caliente y vaya cogiendo el gusto de esa cáscara de limón y en un segundo lo único que nos quedará será rescatar estos bollos deliciosos de dentro del baño de leche meterlos en el huevo y rebozarlos en aceite los escurriremos y les haremos ese baño que os hemos dicho antes con el azúcar moreno y con la canela estáis en Robin Food hasta con la mano armada y estamos haciendo torrijas y antes hemos hecho arroz que por cierto voy a quitar del trapo porque yo creo que ya está reposado yo encho ven para aquí fijaros que arroz impresionante arroz dominguero y torrijas de postre menú imperial estas cosas solamente pueden pasar en Robin Food hasta con la mano armada viva Rusia Robin Food parecen prótesis mamarias que maravilla impresionante tienen un tacto que alucináis en colores fijaros lo que hace falta es cogerlas de verdad tienen un tacto como de teta de Martina Klein impresionante fijaros empapadas empapadas están súper borrachas aquí tampoco ninguna chorrada sin que nadie nos vea venir con una botellita errónea cada una echarle ahí lo que le corresponde unas goticas y fijaros lo que hacemos es bueno pues con un poco de cuidado pasarlas vuelta y vuelta por el huevo teniendo cuidado de que no se nos maguyen demasiado y directamente al aceite de oliva importante como veis que el aceite de oliva no esté en plan como carbonizándose ojo temperatura pero suave fijaros y aquí hacemos lo mismo fijaros si aplasto un poco fijaros como chorrean no aplasto mucho porque si no le quito las dejo secas pero están empapadas empapadas torrijas golfas y fijaros directamente al aceite de oliva con ese gusto del limón de la cáscara del limón aquí me quedo tengo ahí algunas pero aquí me quedo friendo todas y en un segundo lo que vamos a hacer es presentar alguna porque yo creo que a esto le hace falta el contrapunto de alguna salsa un poquito fresca porque la torrija bien bien caliente derramándole por encima un poquito de una crema líquida o una crema inglesa yo creo que es el espectáculo ya total joder que maravilla un segundo no os vayáis me limpio esto y fijaros me voy pero dándole la vuelta mirad mirad fijaros joder la pena es que no gordo habéis visto fuego suave suave y quedan doradas doradas maravilloso volvemos en un segundo y acabamos el programa fijaros que torrijas impresionante parecen esas tortillas americanas los pancakes esos gordos que también algún día haremos pero bueno parece eso pero no son torrijas de bollo de leche el postre perfecto después de ese arroz dominguero que os hemos ofrecido en este programa que se llama Robin Food no os olvidéis y aquí lo que podemos hacer es fijaros aquí tengo un buen azúcar moreno echarle un buen golpe de canela molida hay mucha gente que no le gusta la canela molida a que no le guste a que no le guste la canela molida pues nada obviéis la canela molida y fijaros yo creo que esto es lo perfecto coger la torrija que todavía chorrea y está tibia pasarla delicadamente por el azúcar con la canela y toda esta historia que también se puede espalvorear pero yo creo que queda mucho mejor si hacemos un rebozo de este tipo fijaros y lo que hacemos es delicadamente la posamos sobre un plato esto de aquí lo que podemos hacer es o eso mismo o si no directamente cogemos y espalvoreamos con la mano pero yo creo que queda muchísimo más no sé más integrado si le hacemos esa especie como de rebozo una coraza de canela con azúcar moreno y en esa jarra lo que tengo es joder tengo una una crema un poquito agria muy 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 fría primero lo que hacemos es echarle un poquito de cáscara de limón un huepecito de cáscara de limón esto también se puede obviar pero como la hemos utilizado para el baño no hay ningún problema y ahora lo que hay que hacer es derramar fijaros un poquito de esta crema agria fría fría sobre nuestra torrija final de fiesta impresionante en Robin Food atracó una mano armada fijaros fijaros que auténtico escándalo fijaros que torrija de bollo de leche nos acabamos de marcar esto y luego un buen cubata o un buen yictonic yo creo que es el remate perfecto para el programa de hoy y para ese arroz que os hemos ofrecido en la primera parte del programa no os olvidéis que mañana viene Martín Berasategui mañana es jueves y además desgraciadamente hace un año mañana moría Santi Santamaría y mañana lo que haremos es homenajearle de la mejor forma que es cocinar viva la cocina y mañana estará aquí vivo el recuerdo de ese cocinero que es un auténtico monstruo Santi Santamaría que si hubiera comido esta torrija ahora mismo de un bocado fijo agur os quiero un montón y enchu baja la cámara esto lo que hay que hacer es lo que haría Santi es fijaros todas húmedas húmedas quitar el tenedor doblar y zampar ¡Suscríbete al canal!